Atención, atención a toda la comunidad, si estás viendo este video, entonces agarra tus cosas y te espero desde las seis y media. Debajo te dejo las coordenadas, el MAPS, tenemos una reunión el día de hoy. Voy a dar una pequeña masterclass resumida sobre tres de los temas que domino bastante. Todo lo que son deudas, da igual qué debes y cuánto debes. Crédito hipotecario, crédito vehicular, préstamos, tarjetas de crédito, reactiva, da igual. Te voy a enseñar a utilizar la técnica FACDA System y cómo minimizar el impacto y evitar cualquier tipo de embargos. Y si necesitas plata y no te lo otorga o no tienes líneas de 100 mil soles a más, entonces es porque te falta el conocimiento. En esta masterclass te voy a revelar cuáles son las técnicas para elevar tu línea hasta 100 mil soles y en algunos casos un cuarto de millón de soles. Y te voy a revelar cuáles son los sistemas que usamos, los Cuatiminati, sistemas de alta gama que permiten efectivizar en un solo clic 30 mil soles. Y por día hasta 100 mil soles. Y si ya mueves dinero de manera digital o informal y no sabes cómo formalizarlo para evitar problemas con SUNAT y desbalances, entonces te voy a enseñar cómo o cuáles son las reglas del juego para convertir en SUNAT en tu mejor aliado. Recuerda, lo importante es declarar tus impuestos al máximo beneficio y al menor impuesto posible. Le llamamos el Justi Impuesto. Así que te espero desde las seis y media. ¡No vayas! Pero no vayas a faltar y recuerda que puedes venir acompañado. ¡No vayas!